Hola, buenas, esto es un pequeño tutorial súper resumido de cómo plantear el patrón para una túnica, ¿de acuerdo? A ver, imaginaros, el mejor patrón de todos es una camiseta que tengáis de algodón por casa, no hace falta romperla, una taña M, que vaya holgadito y de cadera, nada de cadera enganchado en la cadera, ¿vale? Que sea suelto, porque si no, una túnica, una camiseta, si os sentáis, no se os revienta el culo, pero si lo hacéis la misma medida hacia abajo, imaginaos la camiseta que caiga hacia abajo, si esa tela no es elástica, reventáis el ancho del culo, con lo cual, tiene que ser una camiseta ancha, que si os sentéis, no vaya a reventar, ¿vale? Bien, yo siempre estoy hablando desde el punto de vista de la tela, que sea como de algodón, como si tipo sábana, podéis coger, a lo mejor, preguntar a vuestra madre o a alguien que tenga una sábana vieja y hacéis prácticas con esa sábana vieja para recortarla y saber exactamente el ancho de la cadera que necesitáis que os caiga, ¿vale? Bien, en base a que te vais a tener ese tipo de materiales para practicar y demás, vamos a pasar a las medidas importantes. A ver, una túnica, el patrón de una túnica es esto, ¿vale? El cuello, los dos hombros caen, no están rectos, caen un poco y el hueco de la manga, porque este pico sería el punto medio del sobaco y este es el hombro, ¿de acuerdo? Esto siempre se hace así redondeo para que te quede el patrón básico, vamos, luego hay patrones más modernos que son con las mangas chicas, pero tal, este es lo que nos interesa. Este ejemplo lo he hecho, que decae desde el sobaco hacia abajo, ¿vale? He puesto aquí rodilla, pero es, imaginaros que si lo queréis a mitad de la pierna, un poquito más abajo del todo, hasta los pies, pues entonces ya, tenéis que coger la medida desde el sobaco, todo esto va a ser la medida que vosotros os imponga vuestro cuerpo. Este es el momento en la cadera, que es el punto clave, lo vuelvo a remarcar, es el punto importante, tiene que ser el máximo que os dé, ¿de acuerdo? Que si en la cadera la tenéis más ancha y no os cae del todo, pues entonces esto tendría que ir más allá y entonces el dibujo sería así, ¿de acuerdo? Luego esto ya, el fondo, lo de abajo, se perfeccionaría y se corregiría todo lo que puse, pero esto tiene que ser recto, porque luego en la costura no puede ser titi, 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 tiene que ser recto, ¿de acuerdo? No estamos hablando de cosas ceñidas, ni pinzas, ni nada, esto es túnica básica, como si fuerais uno fantasma, que luego caes pinzas porque, ay, no sé qué, no sé cuánto lo quiero por detrás, eso ya es otro nivel, yo he puesto nivel cero. Como veis esto es recto, sería un corte recto y el hombro, claro, acordaros que cuando cortáis la tela, la tela tiene que ser así, el ancho de la tela y lo tenéis que doblar para poder hacer el dibujo y poder recortarlo bien, ¿vale? Que sean simétricos, esto es muy importante, ¿de acuerdo? No voy a recortar y luego dices, ostras, tú, que me falta, pues es que si no voy a tener que hacer otra parte y cosarlo por el medio, eso es una pachucheta y pedorreta, ¿de acuerdo? La manga, la manga es este triangulito más o menos, yo os lo he dibujado aquí arriba, ¿vale? Luego os mando la foto para que la veáis exactamente, importante, la medida de la manga es desde el hombro hasta la muñeca, ¿vale? Cada uno tendrá la medida del brazo normal, si queréis hacer una medida normal establecida y a cada uno le caerán más arriba, más abajo, Porque no somos iguales, no somos iguales, en medida no, en cabeza puede Y luego esto es más o menos la caída desde el hombro hasta el sopaquillo, esta línea, ¿vale? Luego se cose y se redondea y luego hasta la muñeca, luego en el dibujo lo veis mejor, ¿vale? Y tal que así la tela tiene que ser esto de ancho, igual el corte, igual el corte, la tela la dobláis, hacéis el dibujo y recortáis, ¿vale? Atentos a esto importante, hacéis el dibujo de vuestras medidas, pero no cortáis al mismo dibujo, ¿de acuerdo? Tenéis que dejar por lo menos 2 centímetros más que el propio corte, o sea, esta sería vuestra medida, pues tenéis que añadir 2 centímetros más, porque evidentemente es la costura y también siempre un poco de margen de error, si podemos coser un poquito más, porque se queda muy grande, pues cosemos un poquito más, ¿vale? Pero mejor que sobre, que no quedan, que falte. Y hasta aquí el nivel 0 y primer parte de tutorial. Importante, practicar con una sabana vieja. Segundo, coger las medidas de una camiseta grande que tengáis, coger la de vuestro padre o la grande que tengáis por allí, y os fijáis en cómo la medida tenéis desde el pecho hasta el sobaco y el hombro y lo que queráis de hasta abajo, ¿de acuerdo? Cuando tengáis eso, pues si queréis, ya os explico cómo se hace una pequeña costura, pero evidentemente, o aguja y hilo, y os pim pam pim pam, y os hacéis una pequeña prueba. Dudas y comentarios, lo que me... Os lo saludáis a Esther, y Esther me pasa las fact news, las fact questions, y ya lo resolvemos, ¿vale? Vais a tener tiempo, porque si os confinan, pues aquí vamos a aburrirnos un rato, ¿vale? Venga, hasta otra.